Inclinemos nuestros rostros en oración. Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana por este tiempo tan magnífico de reunión nuevamente, y porque vas a abrir la palabra del Señor aquí ante nosotros. Y oramos para que ahora el Espíritu Santo la tome, lo cual es Dios, y nos la presente, para que podamos salir de este lugar de adoración hoy con los corazones contentos, llenos de gozo. Vemos tu gran poder de liberación, Señor, como redime a los cautivos y les da libertad. Nos da a conocer las cosas que eran, y que son, y que han de venir, y te damos las gracias por estas cosas. Oramos que nos bendigas mientras que ahora estudiamos tu palabra, reunidos. Y cuando salgamos, que se ha dicho en nuestros corazones mientras vamos por el camino, nuestros corazones ardían en nosotros, a medida que Él, el Espíritu Santo, nos hablaba, mientras íbamos en el camino. Bendice a cada ministro hoy, en todas partes. Tus siervos que se están parando por esta, tu verdad. Responde a sus oraciones por los enfermos. Sana los cuerpos enfermos de aquellos que están sufriendo. Señor, pedimos que salgas entre el pueblo y encuentres esa simiente predestinada por allá, Señor, y de alguna manera tráela, que la luz le ilumine el sendero, Señor. Pues creemos que la hora se hace tarde. El sol se está ocultando rápidamente en el occidente. Pronto acontecerá que el tiempo no será más. El tiempo y la eternidad se unirán, cuando Dios y Su pueblo se unan. Y oramos, Dios, que nosotros seamos contados en ese tiempo entre aquellos que serán unidos a Cristo, los cuales son llamados su novia. Ayúdanos hoy mientras nos preparamos, no sabiendo lo que mañana traerá, pero estamos dispuestos a recibir lo que sea, Señor, hasta donde alcanzamos a saber. Que tengas para nosotros. Estamos dispuestos a recibirlo. Pedimos esta bendición para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Verdaderamente, me dio mucha alegría esta mañana cuando entré y vi al pueblo reunido para el culto del Señor. Y vamos a dar ahora el aviso para la noche. Habrá servicio de sanidad esta noche. Estaremos orando por los enfermos por la noche. Hace apenas unos momentos, ellos, cuando llegué, Billy, mi hijo, me habló. Dijo, hay un caballero aquí. Solo es un hombre pobre que ha conducido una distancia muy larga. Y dijo, yo lo acomodé en la habitación, papá. Yo llegué tarde anoche y no logré estudiar mucho sobre el tema para la escuela dominical que iba a hablar en esta mañana. Así que tomé unas notas que escogí de lo que escuché hablar a un hermano. Y de allí tomé un texto para la lección de la escuela dominical esta mañana. Y así nos vamos preparando, estando listos para el servicio de la tarde. Y Billy dijo, hay un hombre allá adentro que está enfermo. Dijo, yo quisiera que pasaras y lo vieras. Así que acabo de entrar ahora al cuarto y un hermano como de mi edad y su esposa estaban allí sentados. El Espíritu Santo descendió entre nosotros en el cuarto hace unos momentos. ¿Se imaginan? Con tan solo mencionar el servicio de sanidad, y allí llegó él. ¿Ven? Y él le dijo a este hermano todo lo que él había hecho, y lo que él venía haciendo, y lo que causó su problema, y de dónde venía, y todo lo referente a él. Y había una gran sombra oscura suspendida en el cuarto. Entonces empezó a esclarecer y esclarecer y esclarecer luego el Espíritu Santo tomó control. Ahora, yo creo que el varón está acá atrás ahora en algún lugar. Él y su esposa tal vez no hayan podido entrar en el edificio, pero dijeron que al parecer se iban a quedar para el servicio. Ellos vienen de los alrededores cerca de Yakima, Washington, y llegaron conduciendo. Y él es un ministro del Evangelio. Pero allí vimos la gracia de Dios, siendo que el hombre había estado en una institución y había recibido tratamientos y de todo. El Espíritu Santo reveló todo esto. Cuando quizás los médicos se habían esforzado con todo el empeño de hacer lo que podían por el hombre, pero tan solo se requería de ese pequeño toque de Dios para que la marea cambiara. Nada en contra de los tratamientos de choque eléctrico. Pero es algo que llamaríamos un disparo en la oscuridad. Ustedes saben, uno, eso quizás lo deje a uno peor. ¿Ven? Pues se puede olvidar todo lo que antes sabía cuando a uno le aplican esa medicina. Pero Jehová, Dios, su gracia y misericordia, y aún antes que yo pronunciara una sola palabra en oración por Él, ya eso había concluido. ¿Ven? Solo se necesitó esa cierta cosa de Dios, ese cierto toque, para que sucediera. Yo no debería decir esto. Sí, miro allí y veo al varón ahora. Pues no sabía si usted iba a poder venir hoy o no. Me he estado quedando en el campo esta semana. Yo, yo, yo amo a mis amigos allá. Son unas pequeñas vacaciones antes de estas reuniones grandes. ¿Ven ustedes? Y vengo a casa para ir allá y salir a cazar ardillas con estos hermanos. Y esta familia, o familias, mejor dicho, con las que me hospedo allá, realmente son gente preciosa. Y este varón es un verdadero hermano. Son amigos. Y uno de ellos es un gran amante de los perros de cacería. Y él tiene allá un corral lleno. Sí, y vi un cachorrito muy bonito allá, un cachorrito. Diría yo que era medio perro de alto y dos perros de largo. Ustedes saben, que, que andaba corriendo por la casa. Y pensé, vaya, no le gustaría yo algo así. Y por supuesto, en Arizona yo no lo pudiera usar. Él se metería en los cactos y hasta ahí llegaría. Y también dije, no se pueden tener. No se usan perros en esa región del país. Pues ellos, bueno, sencillamente no los pudieran usar. Ellos, es demasiado el clima, la condición de la región, donde hay cactos, y moriría. Y entonces es cierto, un sabueso allá, un lobo o algo tal vez lo mataría de todas maneras, si se llegara a salir. Entonces, este varón me dijo, es suyo, se lo regalo. Yo, yo no pude aceptarlo. Yo, yo se lo agradecí. Después, me enteré, era uno de sus perros favoritos. Y este hombre tiene una esposita muy cariñosa y niños pequeños. Y el otro día, ella empezó a dar marcha atrás en el auto de él, un auto Oldsmobile. Y el perrito solo es así de largo, apenas es un cachorro. Y ella le pasó directamente por encima. Ese Oldsmobile pasó directamente sobre el perrito, aquí sobre su espalda, y lo aplastó, donde las piedras del camino se le enterraron en su estomaguito aquí abajo. Ustedes saben. Y, y la esposita, en lugar de llevar el perrito al veterinario, desde luego, el veterinario solo lo hubiera sacrificado inmediatamente y lo hubiera matado. ¿Ven? Había otro joven conmigo, y tan pronto él llegó allá, dijo, si fuera mi perro, yo le pegaría un tiro. Dijo, no queda de otra. Así lo están haciendo sufrir. Yo dije, bueno, no vamos a pegarle el tiro. Dije, esperemos un poco. Dice que todos se fueran, y fui y lloré por él. El perrito me siguió al porche, y él, sí, él, ¿ven? Cualquier cosa que uno pida cuando ora, crea que uno la recibe. Uno la tendrá, le será dada. Cualquier cosa. Ese, ese oba a nuestro Dios, ¿verdad? Él, él es maravilloso y admirable, y verdaderamente que nosotros lo amamos a él en esta mañana, y lo estamos esperando, sabiendo eso. Visité el otro día una pareja anciana, la madre y el padre de un miembro muy fino de esta congregación de creyentes. Y la madre tiene, oh, yo creo que cerca de los 100 años, y el padre también. Y por alrededor de 12 años, este hombre no se ha movido. Está acostado, tendido allí. No puede acostarse de lado ni nada. Lleva acostado allí 12 años. Es la vejez. Y la madre ahora es poco más o menos de su edad. Supongo, se acerca a los 100 años. La pobre anciana ya casi ha perdido sus facultades mentales. Piensa que alguien le está quitando todo lo que tiene. Y yo observé en la mesa a todos nosotros, jóvenes y ancianos, sentados allí. Y dije, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y la señora donde me estaba hospedando en ese momento, esos eran su madre y su padre. Y dije, usted también va rumbo allá. Exactamente. Todos nosotros. ¿Ven? Solo piensen en eso por un momento antes de que le demos inicio a nuestra lección. Para allá van ustedes. ¿Para qué están luchando ustedes? Para poder vivir. ¿Para qué están viviendo? Para que puedan morir. ¿No sería la cosa más insensata si nosotros no aceptáramos la provisión de Dios para la vida eterna? ¿En qué pudiéramos estar pensando nosotros? ¿Qué pudiéramos tener en la mente que nos distrajera cualquier cosa que pudiera hacer? ¿Qué si usted poseyera 100 millones de dólares? Y usted fuera el dueño del estado de Indiana, o de cualquier otro estado, o aún de la nación, o tratándose de eso del mundo entero. Aunque usted viva el tiempo suficiente, también tendrá que llegar a eso. ¿Ve? Y constantemente, día tras día, cada vez que su corazón late, usted va directamente hacia eso. Vea, usted, no hay manera que pueda ganar. Usted lleva las de perder. Y usted, usted tiene que perder. Pero recuerde la promesa, que el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Ahora, ¿qué tesoro más grande se podría encontrar que la vida? Aunque usted se diera cuenta que todo el mundo es suyo. No obstante, si usted, si usted encuentra la vida, usted ha encontrado lo más grandioso que se puede encontrar. Yo quiero... Miré hacia mi izquierda, y acabo de ver ahora otro trofeo de la gracia del Señor. Hace unas semanas, me pidieron que pasara el teléfono, y un miembro amado de esta iglesia, de este cuerpo. No quiero llamar esto tanto una iglesia. Yo... Yo quiero llamar esto como le hablaba a unas personas. Ellas dijeron, pues, ¿a qué iglesia pertenece usted? Dije, yo no pertenezco. ¿A cuál denominación pertenece usted? Dije, a ninguna. Dijeron, pues, ¿a qué pertenece usted? Dije, a un reino. A un reino. Y por un espíritu somos bautizados en ese reino. Por un espíritu, todos en este reino. Jesús dijo, oren, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ahora, Él se puso de pie un día antes del monte de la transfiguración. Él dijo, de cierto os digo que algunos parados aquí no gustarán de la muerte, hasta que vean el reino venir en poder. La sombra previa, como lo hemos visto, fue el monte de la transfiguración. Y la Biblia dice, el reino de Dios está por dentro de vosotros. Así que estas son personas del reino que profesan que este no es su hogar. Este no es nuestro hogar. Nosotros estamos esperando por la venida del rey que establezca el reino. Me llamaron a un caso de emergencia de un hermano anciano que me ha sido como un padre. Y él, no hacía mucho lo había conocido, pero recuerdo el día que lo recibí aquí para bautizarlo en las aguas. Y el varón pronto tendrá 91 años. Y su esposa tan amable me llamó. Y siendo una enfermera, dijo, él ha sufrido una falla cardíaca masiva. Además de eso, él sufrió un, o recuerdo, no recuerdo el nombre, un ataque al corazón. Ataque al corazón a raíz de las coronarias. Gracias. Ataque al corazón a raíz de las coronarias. Y una falla cardíaca masiva. El médico no le daba absolutamente ningunas esperanzas. Y el hombre se estaba muriendo y me mandó a llamar. Y yo me subí en mi Ford viejito y salí por el camino hacia Ohio tan rápido como podía. Y no sabía que una de mis llantas estaba fuera de alineamiento. Esgarré la llanta. Entonces yo, camino hacia allá, salía de una estación de gasolina casi a las once. Estaba preocupado por él. Yo, yo lo amo. Y sé que si, si esto continúa, si el Señor se tarda, pues tarde o temprano tendremos que separarnos. Ahora, pero eso no afectará el rapto. ¿Ven? No. Ellos entonces vendrán primero. Ellos son privilegiados, los que ya han partido. Ellos vienen primero. ¿Ven? ¿Ven? Nosotros que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no impediremos o seremos delanteros aquellos que duermen. La trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego, cuando nuestros ojos contemplen a nuestros seres amados, entonces nosotros seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ven? Los que se van primero son más privilegiados que aquellos que estén con vida. Y cuando salía de la gasolinera como a las once, el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes por él. Le estrecharás la mano en la calle de nuevo y él entrará en la iglesia. El hombre con 91 años, agonizando. Cuando me encontré con su esposa y con sus seres queridos en el hospital en Lima, me informaron de su condición. Entré, lo vi allí. Él comentó, pero hay algo extraño en él. Dijo, él, él empezó a mejorar para eso de las once. Bueno, yo, el Señor les había mostrado a esas personas tantas cosas que sabían que yo no había dicho eso simplemente porque ellos me lo contaron primero, de que él empezó a mejorar. Ellos sabían que yo les diría la verdad. Entonces, el domingo pasado, cuando entraba a la cafetería Blue Boar en Louisville, donde creo que el 80% de esta congregación se reúne para comer el domingo en la tarde, ¿a quién vi venir por la calle? Déjenme decirles, mi corazón se emocionó cuando vi a nuestro hermano Dow que venía por la calle. Exactamente lo que él me había dicho. Y yo le estreché la mano en la calle. Luego yo regresé aquel domingo pasado por la tarde y hablé sobre el tema de la unidad, del tiempo de unión como señal. Así que, y luego eso trajo aquello a cumplimiento, exactamente lo que él dijo. Y hoy él está sentado aquí en la iglesia, aquí mismo con nosotros como un trofeo de la gracia de Dios. Cuando le estrechaba la mano bajo la cámara, la cámara de oxígeno en la que estaba, le dije, hermano Dow, usted estará bien, lo veré de nuevo en la iglesia. Eso es, así dice el Señor. ¿Ven? Aquí está, sentado en la iglesia, aquí ahora mismo, el hermano Dow. Y si no me equivoco, el ministro al que me refería hace unos momentos, que el Espíritu Santo entró y reveló todas estas cosas, le dijo cómo sucedió, le dijo lo que él había hecho, cómo había sucedido y cómo se había cumplido, todo lo que había acontecido desde entonces, aún sobre el carácter de su familia, y todo en cuanto a eso. Y le dijo que eso ha terminado. Y ese ministro está sentado aquí mismo, a la mano derecha. ¿Levantaría usted la mano, Señor? Allí, él y su esposa, exactamente, hace unos momentos. Y aquí está el hermano Dow, aquí mismo ahora. Oh, vaya, ¿no es él maravilloso? Esas cosas que eran, que son y que vendrán a cumplimiento. Uno, dos, tres testigos. Las cosas que eran, lo que ustedes han hecho, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que vendrán a cumplimiento. Y cada vez exactas, exactamente con la palabra. Solo es Dios que puede hacer eso. Oh, ¿verdad que estamos muy contentos por estas cosas? Ahora, la razón por la que me estaba tomando un poco más de tiempo, es porque Billy tuvo que ir por su esposa y el bebé. Y él dijo, papá, no empieces a predicar hasta que regresen. Entonces, yo, yo creo que ya regresó. Y de todas maneras, ese tiempo es el que debo ocupar, y estoy tratando de apartarme de esta presión de cuatro horas bajo la que los pongo aquí a ustedes. Y hacerlo en 35 a 40 minutos, ¿ven? Y estoy esforzándome en cumplirlo. Ahora, me felicitaron en Chicago una vez. Lo hice en 30 minutos o algo, 35 minutos. Y el domingo pasado en la tarde solamente fueron 45 minutos. Billy dijo, en realidad estás mejorando, papá. Estoy orgulloso de ti por eso. Bueno, tal vez en esta mañana para hacerlo como una escuela dominical, no los demoraré demasiado. Luego pueden salir y almorzar y orar y regresar esta tarde para los servicios de sanidad. Vamos a formar una línea de oración esta tarde y a orar por los enfermos. Ahora, si ustedes conocen a personas de alrededor, donde sea que estén enfermas y deseen la oración, tráiganlas aquí esta noche, ¿ven? Ahora, como sea que tengan que traerlas, háganlas llegar aquí. ¿Ven? Eso es lo principal. Es traerlas aquí esta noche. Todos podremos reunirnos. Estando así, es difícil atenderlos yendo de lugar en lugar. Luego uno no atiende a alguien y ahí queda un resentimiento. Pero si logro reunirlos a todos en un lugar, entonces puedo orar por ellos. Ahora, si ustedes, si la gente quiere la oración, ellos, usted dice, ¿se hará? Oh, seguro. Se orará por ellos. Tráigalos. Dios mediante, estaremos aquí para orar por todos. Pues, siento que ese tercer jalón se está empezando a mover, ¿ven? Dentro de mí. Y yo, yo, yo quiero orar por todos. Ahora, abramos en esta mañana a una escritura muy conocida que tomé anoche deprisa, estando con mucho sueño. Y apunté algunas escrituras más para completarla. Y tomé algo para complementarla. Y escuché a cierto hermano una vez usar este texto. Y pensé, lo anoté. Pensé, pues creo que anotaré eso porque quizás podría ser útil. Muchas veces hacemos eso. He notado que muchos de ustedes aquí tenían un pedazo de papel. Y un ministro pudiera estar diciendo algo, y entonces uno, uno llega a ese punto. Algo por dentro lo impresiona a uno. Y entonces, si es el Espíritu Santo que lo está haciendo, luego uno empezará a edificar desde ese mismo punto. Un mensaje para el Señor. Y eso está bien. He notado en las reuniones, a donde quiera que voy, a los predicadores y al pueblo escribiendo. Eso está bien. Nosotros, nosotros estamos aquí, para eso es que estamos aquí, para tratar de ayudarnos el uno al otro por estos caminos. Y ahora, abramos en Apocalipsis, el capítulo tres, en las edades de la iglesia, repitiendo una edad de la iglesia. Pero ahora estamos nosotros allí, sí, yo pudiera tomar este solo texto y con el Espíritu Santo predicar de allí por cien años y no lograr sacar lo que contiene. Pues, en este solo texto, al igual que en todos los otros textos de la Biblia, todo está entrelazado. Y quiero tomar mi tema en esta mañana sobre esto, ¿cómo puedo vencer? Ahora, lo escogí porque pienso que es el tiempo en el que no debemos permitir que muera el espíritu de avivamiento. Tenemos que mantenernos en avivamiento, en avivamiento constante, todos los días. Pablo dijo que él tenía que morir a diario para que Cristo pudiera vivir. Y no debemos permitir que nunca muera ese avivamiento en nosotros. Ahora, Apocalipsis, el capítulo tres, y empezando con el versículo veintiuno, leemos, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se fijaron ustedes en el orden de eso? Ven. Se siente conmigo en mi trono, no sobre mi trono. En mi trono. Eso es en su dominio. ¿Ven? Y allí, como Cristo es el gobernante, el gobernante en el trono en este tiempo, del dominio completo de Dios, así la iglesia estará con él, la novia. Estará con él en su trono, en todo el dominio. ¿Ven? No sobre mi trono, sino en mi trono. ¿Ven? Lo que abarca su dominio. Un trono está sobre un dominio, y un dominio abarca tan lejos como sus límites. Y este es de eternidad a eternidad. Solo piensen en eso. Ahora, mientras estudiamos esto, mi propósito no es solo de venir aquí para tener compañerismo con ustedes, lo cual me encanta. Pero si yo tuviera la oportunidad de hacer eso, vendría a su hogar, y le daría un apretón de manos, y hablaría con usted, y me sentaría, cenaría con usted, y me sentaría afuera bajo la sombra de un árbol, y hablaría y tendría compañerismo un rato. Pero cuando venimos aquí, estamos aquí precisamente con un propósito. Esta es la casa de la corrección. Este es el trono. Este es el trono de Dios. Y el juicio viene de la casa de Dios. Y aquí es donde nos reunimos, congregándonos en amor el uno por el otro, como solo los cristianos pueden amar. No obstante, aquí estamos, estamos bajo un, un liderazgo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y estamos aquí para ser, para considerarnos por dentro, para ver en dónde estamos faltos, nuestras fallas, y cómo pudiéramos avanzar de donde estemos, hacia dónde deberíamos estar ahora, en dónde estamos, y dónde deberíamos estar. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Los ministros estudian esos lugares en favor de su pueblo, cuando ellos observan las deficiencias del pueblo. Entonces, ellos empiezan por allí. Ahora, pronto, pienso que la iglesia debería tal vez subir un escaloncito más, en este tiempo. No tengo planes de hacerlo en esta mañana, de presentar estas cosas, pero yo, yo pienso que muy pronto, el Señor mediante, antes que prediquemos de esas trompetas, quiero traerle a, a la iglesia algo que, que ustedes deben saber ahora, según lo considero. Y ahora, vamos a hablar sobre esto, vencer. La palabra vencer, desde luego, ustedes saben lo que significa. No necesita tener algo que vencer. Y esta edad de la iglesia, de la que el Espíritu Santo estaba hablando aquí, la iglesia de la edad de la odisea, como acabamos de estudiarlo, necesitaba una reprensión. La odisea tenía que ser reprendida, debido a su, su indiferencia hacia Cristo. Ella había sacado a Cristo en, en su edad, y Cristo estaba afuera tratando de volver a entrar. Eso es amor. Después de que él había sido sacado de su propia casa, estaba tratando de volver a entrar. Y dijo, el que abriere la puerta, yo entraría a él, ven, la misma iglesia por completo, lo había sacado a él. Pero ahora, fíjense, su llamamiento aquí no es solamente para la iglesia, es al que venciere, ven, no es a la iglesia, allí sería a ella, ven, a la iglesia como cuerpo, sino al que venciere, al individuo que vencerá. Ahora. Y la odisea se lo merecía. Ahora, lo vemos entonces, sabiendo que esta es la edad de la odisea, y sabiendo que esta edad necesita una reprensión fuerte de parte de Dios. Ella necesita una reprensión fuerte. Y cuando nuestra clerecía llega a ser tan blanda y consentidora, como algún abuelo anciano con sus nietos, que todo lo que ellos hacen es perfecto, y ellos son, se ha dicho tanto que Dios es un Dios tan bueno, al punto que tratan de hacer de Dios no más que un gran abuelo consentidor, ven ustedes. Pero él no es así. Él es un padre y un padre de justicia, de corrección. Y el amor siempre es correctivo, ven. El amor corrige, no importa cuánto duela. Corrige de todas maneras. Una verdadera madre corrige a sus hijos. Un verdadero padre corrige, ven. Si usted se vuelve blando y consentidor y permite que... Yo cruzaba por un tronco viejo el otro día sobre una cuenca, o lo que se llama un afluente de agua, y salté sobre este tronco. Por fuera se veía bien. Se veía como un gran tronco de madera de haya. Pero cuando le salté encima, oh, un pedazo grande se le desprendió. Estaba muy podrido y blando. Yo dije, así están llegando a ser los cristianos. Ya llevan tanto tiempo muertos en pecado y en transgresiones. Se han vuelto blandos. No sostienen nada de peso. Ellos no saben lo que significa vencer. Entonces comencé a pensar en este texto. Vencer. Mantener la vida en uno. Cuando la vida salió, eso es lo que trajo ese tronco a esa condición, ven. Y lo terminó de agravar, estar en el arroyo donde había agua. Y luego allí, tome usted a un cristiano que se supone que es un cristiano y deje que la vida de Dios se vaya de él, y la experiencia, el gozo de servir a Cristo, y que esté viviendo en una iglesia donde todo eso esté aconteciendo. Él se pudre dos veces más rápido. Es correcto, viviendo allí bajo eso. Entonces, si estamos tratando de seguir el mensaje de la hora, o cuando menos esta parte del mensaje, nosotros deberíamos vivir constantemente en la vida de Cristo. Ven. Porque si no, usted es un perezoso, sabiendo de eso que usted debe hacer y no lo hace. La Biblia dice, al que sabe hacer el bien y no lo hace, a él le es pecado. Y usted llega a ser blando, se pudre, cuando se separa de la vida de Dios. Así que luche con todo lo que está en usted, para que permanezca en la vida de Cristo, para que usted lleve fruto. Pero nosotros vemos esta edad en la que vivimos. Es una de las edades más grandiosas de todas las edades. Esta edad de la iglesia de la odisea es la más grandiosa de todas las edades de la iglesia, porque es el fin del tiempo y el empalme con la eternidad. Y, por lo tanto, es la edad más pecaminosa. Hay más pecado en esta edad que jamás ha habido antes. Y los poderes de Satanás son mucho más difíciles de combatir que en cualquier otra edad. Allá en las edades primitivas, un cristiano, por su profesión de ser una iglesia, de pertenecer a Cristo, podía ser decapitado. Él podía ser llevado a la muerte y terminar su sufrimiento, para ir a encontrarse rápidamente con Dios. Pero hoy, el enemigo ha entrado en el nombre de la iglesia, y es muy engañoso. Esta es la gran edad del engaño. Pues Cristo lo dijo. Los dos espíritus serían tan parecidos en los días postreros que engañaría uno a los propios elegidos, si fuere posible. Ven, ven, ven. Recuerden, Cristo habló de un pueblo elegido para el día postrero. Ven, engañaría uno a los propios elegidos, si fuere posible. Son muy parecidos. La gente vive muy... La gente puede vivir una vida limpia, santa, no ser inmorales, adúlteros, ni bebedores, ni mentirosos, ni jugadores. Ellos pueden vivir por encima de eso, y todavía no tener lo correcto. Es cierto. Esta es la edad de vida, la vida personal de Cristo, en donde es la química de su cuerpo, lo que había en él. Primero, bajo justificación, el bautismo en agua. Segundo, bajo el nuevo nacimiento de Wesley, santificación, lo cual limpia. Y tercero, bajo el bautismo del Espíritu Santo, poniendo ese vaso santificado en servicio. Ven. La palabra santificar significa... Es una palabra griega compuesta, que significa limpio y separado para servicio. Separado para servicio. Ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio. Ven. Y nos damos cuenta cuando el espíritu inmundo sale del hombre, él anda por lugares secos. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Bautistas, metodistas, aquellos que creyeron en santificación. Entonces, dijo Jesús, el espíritu inmundo que salió regresa a este cuerpo de iglesia y encuentra la casa adornada, bien barrida, viviendo puramente vidas limpias. Todo correcto. Pero entonces, si esa casa no ha sido llenada, ocupada, luego él entra con otros siete demonios malignos, peores a como era él. Y el postrer estado de este lugar es siete veces peor que en un principio. Mejor les hubiera sido que permanecieran luteranos, que recibir esa luz y no seguirla. Así será con los pentecostales. Ven. Ustedes saben lo que quiero decir. La casa está adornada. Como hablaba con alguien el otro día, dije, ellos toman mucho cuidado a muchos de los grupos de la santidad de no decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, porque cuando lo dicen, así se identifican con los pentecostales. Ellos dicen, Espíritu de Dios, ven, para evitar decir Espíritu Santo. Pues los pentecostales, la gente común, simplemente le dicen como está en la Biblia, Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios y Espíritu Santo es la misma cosa. Pero ellos toman gran cuidado en eso. Ellos no quieren ser identificados con esa gente que habla en lenguas. Y eso es el mismo Espíritu de Dios. Ven. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el enemigo que salió bajo santificación, el cual salió en el lavamiento, regresó y encontró la casa sin la llenura del Espíritu Santo, ahora la condición de la iglesia es de unirse con la confederación de iglesias, con el Concilio Mundial de Iglesias. Y es una condición que ahora la conecta con el catolicismo romano y todo lo demás. Y ahora está siete veces peor que cuando salió del luteranismo. A eso es donde la lleva el hombre. Y luego miren la edad de la iglesia de la Odisea, después que ha recibido al Espíritu Santo y teniendo el conocimiento y el Espíritu de Dios. Y luego ella niega las obras de Dios y la llama una obra perversa. Entonces, ¿qué de eso? Allí es donde Cristo fue sacado de su propia iglesia. Ven, Él no lo mostró a Él en la iglesia hasta que llegó a la Odisea. Y cuando llegó a la Odisea, Él había sido sacado de su iglesia. Se estaba tratando de volver a entrar. Ahora observen, la justificación no le dio la entrada a Él. La santificación tan solo limpió el lugar para Él. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, lo colocó a Él en la gente. Y ahora ellos lo han sacado. Cuando Él empezó a mostrarse de que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ellos lo han sacado porque se han denominado y el Espíritu del Señor no cuadra con la denominación de ellos. ¿Lo entienden ahora? Es que ellos lo sacaron. Nosotros no queremos tener nada que ver con esta telepatía. Eso, eso es del diablo. Es adivinación. Ven, ellos no entienden. Tienen ojos y no pueden ver. Oídos y no pueden oír. Ven, Dios solo abre ojos según le place. Él endurece al que endurece, a quien Él le casca y da vida a aquellos a quienes Él desea. Es lo que dice la Escritura. Ahora, vemos estas horas en las que estamos, esta etapa, y vemos por qué fue. Y el Espíritu Santo está reprendiendo a la edad que lo sacó. Pero, ¿en todo eso se han fijado al que venciere? Aún en esa edad perversa y mundana de la iglesia, al que venciere. Aquí nos damos cuenta que Dios siempre ha tenido vencedores. Él ha tenido vencedores en cada edad. Siempre, cada vez, en cada edad que ha habido en la tierra, Dios siempre ha tenido a alguien sobre quien poner sus manos como testigo en la tierra. Él jamás ha estado sin un testigo, aunque algunas veces solamente uno. No obstante, alguien venció. Ahora, así como los santos de antaño. Y un hombre muy fino, un erudito, estaba diciendo, después de los siete sellos, dijo, hermano Brannan, usted siendo un tipista, tipólogo, quise decir, dijo, ¿cómo puede colocar esa iglesia en el rapto sin que pase por el periodo de la tribulación? En tipo, dijo él. Vean, si es un tipo, tiene que haber un, tiene que haber, si hay una sombra del tipo, tiene que haber un tipo de donde venga esa sombra del tipo. Y todo lo que yo digo, que es veraz, tiene un tipo. Eso tiene un tipo. Usted tiene una sombra. Y la Biblia dice, las cosas antiguas son una sombra de los bienes venideros. Él dijo, pero ahora, usted ha tomado el Antiguo Testamento como la sombra. Entonces dijo él, ¿qué va a hacer usted con esta iglesia? Este hombre viene de una, es un gran hombre, un gran maestro que es un amigo mío muy cercano, muy buen hombre. Él es un hermano magnífico. Y yo, yo sería muy atrevido al decir una palabra en contra del hermano. Como fuera, yo no lo haría. Como, como, como cristiano, yo no diría nada en contra de él. Él, él, él no está de acuerdo conmigo en ese cierto tema. No obstante, él, él es mi hermano precioso. Comemos juntos y, oh, él es una linda persona. Yo recibo su revista, leo sus artículos y él escribe algunos de los míos y así. Y yo he tomado muchos textos de lo que he leído, leído de sus artículos, de lo que le oigo hablar. Él es un gran hombre, pero solo sucede que él, él no puede estar de acuerdo conmigo. Yo aprecio eso, su sinceridad, pues no es uno de esos títeres que tienen que estar de acuerdo con todo lo que uno dice. Él tiene su propia convicción y él se para por ella. Aprecio eso. Y él es un buen hombre. Oh, yo, yo no soy maestro ni un erudito, en lo absoluto, pero este hombre es ambas cosas, maestro y erudito. Pero yo, yo no puedo estar de acuerdo con él. Pues yo, yo no veo eso. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la venida del Señor. Él ve que la iglesia tiene que pasar por el periodo de la tribulación para la purificación. Yo digo que la sangre de Jesucristo purificó la iglesia. ¿Ven? No necesita. Yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia organizada, pero la novia no. ¿Escogería usted a una mujer que tuviera que purificar antes de casarse con ella? ¿Ve? La novia de Cristo ha sido escogida, y ella ha sido elegida, y ella es la novia de Dios, la novia de Jesucristo. Y por tanto, dijo él, ¿cómo va usted a aplicar eso en tipo? Si esa novia se va, sube antes de que pase por el periodo de la tribulación. Dijo, yo tengo escritura que le muestra que la iglesia está en el periodo de la tribulación. Yo dije, nada más lea el sexto sello. Ella está allí bajo el periodo de la tribulación. Pero investigue un poco antes de eso. Ya la novia se ha ido. ¿Ve? Ella está en la gloria para ese tiempo. Ella no pasa por purificación. ¿Ven? El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación o al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo dio la promesa que nosotros ni siquiera nos pararíamos en el juicio. Bajo una libertad tan plena, escogió él tomar mi lugar, que he quedado absolutamente libre. Al estar perdonado, estoy perdonado. ¿Cómo puede él sacarme de la casa de empeño, teniendo claramente un recibo? Si, ¿cómo puede él ser mi redentor y sacarme de la casa de empeño? Y el prestamista, aún decir que yo le pertenezco. Ya tengo un recibo por escrito. Amén. ¿Ven? Escrito por la sangre de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, en esto, aquí es a lo que llegamos. Él dijo, ahora, ¿cómo va a conseguir separar esa novia elegida de la que usted habla? ¿Cómo va a poner usted eso ahora bajo un tipo? Yo dije, muy bien. Dije, ahora, aquí está, en Mateo el capítulo 27 y el versículo 51. Si nosotros, simplemente voy a leerlo y entonces lo entenderemos bien. Luego nos daremos cuenta si estaba tipificado o no, si era la novia elegida. Mateo el capítulo 27 y el versículo 51. Muy bien. Leemos esto en la crucifixión de nuestro Señor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, eso era la ley. La ley terminó allí mismo, pues el velo separaba la congregación de los artículos santos de Dios. Solamente un sacerdote ungido entraba allí, y eso una vez al año. ¿Lo recuerdan? Dios, con su propia mano, noten, de arriba abajo. No fue de abajo hacia arriba. Eso tiene unos 40 pies de altura. Fíjense, no fue de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo. Mostró que había sido hecho por Dios. Rasgó el velo en dos. Entonces, cualquiera, quien quiera puede venir y participar de su santidad. ¿Ven? Muy bien. De arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Allí está esa elegida, esa novia. No toda la iglesia judía salió en ese tiempo. Todos habían ofrecido el mismo sacrificio. Todos estaban bajo la sangre derramada del cordero, pero había un grupo elegido. Y ese grupo elegido, tan pronto como vino el evento, fueron los que verdaderamente creyeron eso en sinceridad. Ahora estoy llegando a la palabra vencer. Ahora retengan eso. Estos que realmente habían vencido, ofrecieron en sinceridad la misma ofrenda que los demás, pero, en sinceridad, vencieron las cosas del mundo. Cuando la propiciación fue hecha correctamente por ellos, ellos se encontraban en el paraíso hasta el desarrollo de ese tiempo. Cuando vino ese tiempo, ellos ya habían vencido y estaban en reposo, durmiendo. ¿Ven? Muchos cuerpos de los que habían dormido en el polvo. ¿Lo ven? Dormido. Ahora, si tuviéramos tiempo, nos referiríamos allá a Daniel, a cuando Daniel, ese elegido, venció. Y él dijo, sella el libro, Daniel, porque tú reposarás en tu heredad. Pero cuando el príncipe venga, el cual se parará por el pueblo, tú te levantarás en tu heredad. Aquí está. Daniel, este profeta de Dios, vio venir el tiempo del fin. Y él dijo, Daniel, tú te levantarás en tu heredad en ese día. Y aquí estaba él. Se levantó. No todo Israel, sino la novia en tipo de Israel. Ahora, el resto de Israel no se levanta hasta la resurrección general. Y ahora, en la venida del Señor Jesús, serán aquellos que verdaderamente están amando su venida, que están viviendo por ella. Cuando él aparezca en el cielo, la iglesia que ha muerto en Cristo se levantará. Y estos serán cambiados en un momento. Los demás no sabrán nada de eso. Recuerden, les aparecieron a aquellos en la ciudad. Ven, el rapto será así. Nos vamos a ver el uno al otro y los veremos a ellos. El resto del mundo no los verá. Y será arrebatado, como en una partida secreta. Esperamos ese tiempo. Después regresamos a la tierra para ese glorioso milenio. Entonces, los mil años. Los otros muertos no volvieron a vivir por mil años. Y después, viene la resurrección general, donde es todo Israel. Y también, miren allí, los doce apóstoles, los doce patriarcas, todo representado. Y nosotros aún no hemos llegado a eso. Tal vez, Dios mediante, lleguemos a eso en ese testamento. Como esas murallas de jaspe, las doce piedras, doce puertas, doce fundamentos. Todo eso está representado. Y aquí están. Sobre doce tronos. Los ángeles mensajeros de aquellos días, que dictarán su juicio. Sobre aquellos que rechazaron su mensaje. Amén. Allí acontece esa gran hora. Sí, qué día. Qué tiempo el que estamos viviendo. Debemos examinarnos, iglesia. Estamos hablando acerca de estas cosas que están por venir, que vendrán. Por tanto, hoy regresemos aquí y veamos, examinémonos y veamos si estamos correctos en la fe. Ahora, hablemos de algunos vencedores por unos minutos. En los días de Noé, la cual fue tipificada por Jesucristo de que era como hoy, me voy a ocupar diez minutos. Ahora me tardaré media hora. Apenas empiezo por la primera página. Saltaría alguna, si puedo, y cubriré lo que... En el tiempo de Noé, un tipo de hoy, Jesús se refirió a eso y dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, en todo ese mundo antediluviano, tal vez de millones de personas, hubo ocho vencedores. Ocho personas vencieron, que fueron vencedores realmente genuinos. Fueron los tres hijos de Noé y sus esposas, y Noé y su esposa. Ocho vencieron, que entraron al arca en el tiempo apropiado. ¿Cómo lo hicieron? Ellos oyeron la palabra de Dios. Ellos no fueron sorprendidos de la puerta para afuera. Fueron sorprendidos de la puerta para adentro. Oh, mis amados amigos, no esperen a que esa puerta se cierre. Jesús dijo, como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, alguien será sorprendido afuera de esa puerta. Muchos de ellos quizás hayan tenido buenas intenciones, y algún día, si tales cosas suceden, entraremos con el hermano Noé, porque él es un hombre fino. Pero vean, eso sorprendió solo a ocho adentro. Ahora, piénselo muy bien. Si usted anda por allí volviéndose blando, ¡entre! ¡Dese prisa, rápido, pues la puerta se puede cerrar en cualquier momento! Y siempre ha existido un arca en la economía de Dios. Hubo un arca en los días de Noé para salvación de su pueblo. Hubo un arca en los días de la ley, el arca del testimonio, en los días de la ley. Ellos siguieron esa arca. Y ahora hay una tercera dispensación, como el tiempo de Noé, el tiempo de Lot, y ahora este tiempo. Ahora hay un arca. Y esa arca no es una denominación, ni tampoco son las buenas obras que usted hace. Es por un espíritu. Romanos 8.1. Todos somos bautizados en un cuerpo, entrando en el dominio de ese reino. Un bautismo espiritual. No importa cuán bueno, cuán malo, lo que sea. Usted está en ese reino por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Esa es de la única manera que usted vence. Son todos los que están bajo la sangre derramada que son vencedores. Pues, por su cuenta, usted no puede vencer. Es Él que ha vencido por usted. Usted está reposando. ¿Cómo sabré entonces, hermano Brannan, que yo he entrado allí? Observe qué clase de vida usted está viviendo. Simplemente mire alrededor. Vea si usted la vive automáticamente. O tiene usted que esforzarse y jalar. ¿Ve? Entonces, es usted haciéndolo. No intente usted hacerlo. ¿Lo habrá intentado usted? Seguro no lo haga. Es como meter el brazo de un bebé por la abertura de una manga. ¿Ven? Él hace el intento por arriba, abajo, alrededor y por todos lados. ¿Ven? Él no es capaz. Ponte el abrigo, cariño. Él no puede hacerlo. Su bracito se mueve por arriba, por abajo y alrededor. Señor, requiere de la mano firme suya. Oh, qué contento estoy de que puedo rendirle mi mano al Padre, decir, Señor Jesús, no soy capaz de meterla allí. Ayúdame tú, ponme el abrigo. Ya no intento más. Sencillamente permítale a Él que lo haga. Si el bebecito insiste, oh, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, y Él sencillamente lo intenta por todos lados. Él no es capaz de hacerlo. Ustedes tampoco pueden, ni yo tampoco puedo. Pero es si tan solo nos quedamos quietos y permitimos que Él lo haga. Solo ríndase a Él. Aquí, Señor, eme aquí. Que yo, yo, no sea nada. Me rindo. Pon mi mano en el lugar correcto. Esa es la historia. Eso es vencer. Lo que ustedes tienen que vencer es a ustedes mismos, su idea, lo suyo, y rendirse a Él. Él venció por usted. Él conoce el camino, nosotros no. Pero en los días de Noé, hubo ocho vencedores. Y fueron los que entraron. Ellos fueron sorprendidos adentro. Ahora, miren, amigos, yo creo que están grabando esto. Y si está en televisión, o no en televisión, perdónenme, en la cinta, por lo que usted más quiera, el que esté escuchando ahora o el que escuchará después, la hora es muy avanzada. Y usted tiene una buena intención. Pero sea hallado adentro. Ahora, no luche. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Déjeselo a Dios. Solo rinda hacia Él y siga caminando, con una fe perfecta, satisfecho, de que lo que Dios ha prometido, Él es poderoso para hacerlo. No uniéndose a una denominación, a la otra denominación, y corriendo a esto, aquello, o a lo otro, probando esto. Simplemente rinda si usted a Dios y camine con Él, pacíficamente, en calma, sin interrupción. Simplemente siga caminando con Él. Eso es correcto. Eso es lo que le dije a nuestro hermano que acaba de tener el colapso. ¿Ven? Solo rinda hacia Él. Él está aquí. Él, que sabe lo que usted ha hecho y lo que le causó que esté y actúe de esa manera, y todo eso. Él sabe todo de usted. Y ahora Él acaba de responderle lo que debe hacer. Ahora, dije, lo único que usted tiene que hacer es sencillamente ir y hacerlo. Eso es. Olvidar todo en cuanto al pasado. Camine. Viva para el futuro, en la gloria y presencia de Dios. Ocho vencedores. En el tiempo de los días de Daniel, hubo cuatro vencedores que pudieron soportar la prueba del fuego y del león. Ahora, esperamos ser probados. Esa también es una buena lección para mí y mi hermano allá atrás. Aquel que viene a Dios debe ser probado primero. ¿Probado en qué? En la palabra. Esa es la prueba de Dios. ¿La creen ustedes? Aquel que viene a Dios debe ser probado. Eso entonces sólo muestra a un hijo verdadero. Ven, que sea probado. Y cuando viene la prueba, usted no puede vencer a menos que a usted le sea dada una prueba. Cuando una prueba es dada, es para ver si usted puede vencer o no. Y Jesús dijo, al que venciere, la prueba. La prueba es lo más grandioso que le pudiera pasar a uno. Yo creo que está escrito en las Escrituras. Pedro dijo que nuestras pruebas son más preciosas para nosotros que el oro refinado. Así es el tiempo de prueba. Esa es una buena evidencia para nosotros que Dios está con nosotros. Cuando somos probados, pues todos los hijos de Dios son examinados y probados. Y Daniel, un hombre, un profeta. Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era el profeta, y así era el tamaño de la iglesia en ese día. Me refiero a la novia. Había bastante iglesia, cerca de dos millones que fueron allá. Pero hubo, ese fue el número de los vencedores. Y esos vencedores fueron puestos a la prueba. Y todo vencedor tiene que ser puesto a prueba. Y cuando dijeron, retráctense de lo que dice la palabra o serán echados en el horno ardiente, ellos rehusaron todo, excepto la palabra. Y cuando a Daniel le fue dada una prueba, que debía retractarse de lo que decía la palabra, acerca de que ellos debían inclinarse hacia el templo según la manera que oró Salomón, y que él los liberaría de todas las cosas, Dios oiría de los cielos si ellos se postraban, o miraban hacia el templo y oraban. Y fue dicho, si algún hombre ora dentro de este número de días, nosotros somos medos persas, que no podemos cambiar ni alterar nuestras leyes, ese hombre será echado en el foso de los leones. Ellos le tendieron una trampa. Yo creo que ese profeta sabía eso. No obstante, ellos le tendieron una trampa. Él caminó humildemente. Cuando llegó la hora de orar, él sabía que en su patria en Jerusalén había un sacrificio ardiendo sobre el altar. Daniel no le temió a esos espías. Él levantó las persianas y abrió las contraventanas, y se puso de rodillas, y levantó sus manos hacia Dios y oró. ¿Por qué? Aunque viviera o que muriera, él tenía la victoria. Y por consiguiente, era tanta la victoria que los leones no se la pudieron devorar. Él, él venció. Sadrach, Mesach y Abednego tenían tanta victoria que el león, el fuego no pudo quemarla. ¿Saben? La victoria es una cosa difícil de apagar con fuego, o de devorar, o lo que sea, ¿ven? Así que ellos, ellos la obtuvieron. Tal vez mencione otro personaje. En los días de Lot, Jesús se refirió a eso. Solo hubo tres que vencieron, Lot y sus dos hijas. Ni siquiera su esposa venció. Ella, ella salió a caminar. Ella es un tipo, quisiera que tuviéramos tiempo. Mis 30 minutos se acaban ahora. Ven, ven. Ella, ella hizo bien. Ella salió. Ahora, tengo que decirles esto. Esperen un momento. Muchos de ustedes también han salido. Muchos de ustedes dejaron estas cosas para tomar su lugar, después de que lo escudriñaron por la Escritura y encontraron que era lo correcto. Ustedes vieron la vindicación del Dios Todopoderoso, pero no fue por algo o por lo que alguien dijo que era una vindicación, sino por lo que la Biblia dijo que sería. Y aquí está siendo hecho. Ustedes vieron que esa era la verdad. Así que ustedes salieron para irse de Sodoma, dejar la denominación, dejar las cosas que los ataban a un credo y para seguir a Cristo por el Espíritu Santo, vindicándose el mismo por la palabra escrita de Dios. En otras palabras, ustedes escogieron la Biblia en lugar del credo. Ustedes salieron para ir en pos. Bueno, ¿saben? La esposa de Lot hizo lo mismo. Ella salió para acompañar a Lot, para seguir a su esposo, sus hijas, a sus seres queridos. Pero eso no estaba en su corazón. Ella todavía amaba el mundo. Por tanto, es posible que usted pueda empezar y que el mundo todavía esté en usted. ¿Lo ven? Ella nunca venció, y a pesar de que ella ya iba en camino, eso finalmente la dominó. Ella tuvo que dar esa última mirada larga y buena. Aquí es donde ella fue atrapada. Ni vayan a mirar hacia atrás. No tengan deseos. Sigan adelante. Fijen la mente en el Calvario y sigan avanzando hacia Cristo. ¿Ven? Ella salió como un vencedor, pero jamás venció. Oh, ella dejó la denominación. Seguro. Ella salió de Sodoma con Lot, pero ella quiso regresar y cortarse el cabello. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿ven? Ella tenía que regresar. Ella simplemente no pudo soportar la prueba. Ella tuvo que volver a mirar atrás para ver lo que los demás estaban haciendo. Oh, ¿saben? A pesar de todo, yo tenía buenos amigos allá. Y al fin y al cabo, esto pudiera ser solo un pequeño movimiento. Yo no sé si pudiera estar correcto. Yo solo tengo la palabra de este hombre en eso. Aunque él sea mi esposo, sin embargo, su pastor es el esposo suyo, espiritualmente hablando. ¿Lo ven? Ahora, si esto es correcto, no. Yo no sé. Tal vez él, su revelación no era la correcta. Por tanto, si usted no está perfectamente convencido y usted no sabe perfectamente que sí es la palabra de Dios, entonces, entonces usted no puede ir. ¿Ve? Usted tiene que estar totalmente entregado. Usted tiene que saber. No es solamente decir, bueno, yo veo a otros que lo están haciendo. Yo veo una señal. ¿Saben? Israel salió. Y yo pudiera decir lo mismo y aplicarlo aquí. Ellos salieron con dos millones y terminaron con dos hombres. Correcto. Ellos vieron las obras de Dios. Vieron la manifestación del Espíritu. Vieron grandes milagros poderosos que se hicieron allá en Egipto y todo. Y salieron. Pero eso no estaba en sus corazones. Ellos no vencieron. Solamente salieron. Y Jesús dijo, ellos perecieron en el desierto y están eternamente muertos. Cada uno de ellos está muerto, lo cual significa separación eterna. Cada uno de ellos se pudrió en el desierto. Pero hubo dos hombres, Josué y Caleb. Cuando llegó el enfrentamiento, los obstáculos eran tan grandes que se veían como langostas al lado de ellos. Josué gritó con Caleb y dijeron, somos más que capaces de hacerlo. ¿Por qué? Dios lo dijo. Y ellos fueron vencedores. Ellos vencieron. Ellos fueron los privilegiados de entre toda esa gran organización del pueblo para llevar la verdadera novia elegida a la tierra prometida. Josué y Caleb allá en el frente de la batalla, como dos generales, los dirigieron directamente al río y cruzaron el río entrando a la tierra prometida. ¿Por qué? Ellos creyeron la palabra, a pesar de todo lo demás. Entonces, al levantarse Datán, mejor dicho Datán, se levantó y también Coré, y quisieron decir, este hombre se está queriendo imponer sobre todos nosotros, que él es más santo que los demás, después de que Dios había vindicado plenamente a ese hombre. Ellos dijeron, nosotros sencillamente empezaremos un grupo. Haremos esto, eso o lo otro, y haremos nuestras organizaciones. Nosotros lo haremos. Ellos murieron y perecieron. Pero esos hombres tenían esa palabra del Señor, y ellos se quedaron con ella y cruzaron. No es el que empieza, es el que termina. Muchos empiezan la carrera, pero hay uno que la termina. Habrá muchas iglesias que empezarán, muchos grupos de personas. Habrá un grupo que termina. Esos serán los vencedores. En el día de Lot, sí, ella tuvo que dar esa mirada larga hacia atrás. Oh, estoy dejando allá a fulana de tal. Qué bien lo pasábamos. Yo jamás lo olvidaré. Ella quedó por fuera, igual que en los días de Noé. Ella quedó afuera, sin misericordia, y ella pereció. Y la columna todavía está allá hoy. Reclaman. Yo no sé. Uno puede arrancarle un pedazo y le vuelve a crecer. De la columna de sal. Si ustedes llegan a ver esa película de Sodoma y Gomorra, verán la columna de sal original que estaba allí. Ahora, hay diferencia entre una columna de sal y una columna de fuego. Ven, uno tiene que decidir, seguro. En el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Juan el Bautista, se hallaron seis que habían vencido. Todas las edades han tenido vencedores. En el tiempo de Juan, tuvieron seis. Fueron José y María, Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Ven. Tipo de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Ven. Ven. Fíjense. Empieza de un hombre natural. No muy... José, el hombre natural. José. ¿Qué era él? Un carpintero. Luego el sacerdote. ¿Qué era él? Ven. Un ministro en la casa del Señor. Zacarías. Y de allí a Simeón, un profeta y una profetiza. Ven. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿No lo ven? Perfectamente. Seis vencieron. Todos los demás ofrecieron su sacrificio y todo, pero estos fueron elegidos. Ellos vencieron. Fíjense, en cada edad de la iglesia, así igual vencieron cuando ellos, cada hijo en cada edad de la iglesia, vencieron la tentación de esa edad. Tengo aquí las Escrituras. En realidad, no pienso que tengamos el tiempo para terminar, pero conocemos cada una de las edades de la iglesia. Es igual hoy. Es como alguien que es... Vean, es como dije al principio, uno nace derrotado. Y ese nacimiento jamás puede traerlo a uno a vida, porque uno nace derrotado. Está en un mundo derrotado, entre gente derrotada, entre credos derrotados, denominaciones derrotadas. Uno tiene que llegar a la victoria de alguna manera. Es como un lirio. ¿Dónde está? Un lirio, considero yo, es una de las flores más bonitas que hay. Me agradan mucho esos grandes lirios cala. Y el lirio de estanque. Yo creo que difícilmente hay algo tan bonito como un gran lirio de estanque, llamado el lirio de agua. La manera como irradia. ¿Y de dónde viene? Es una semillita en el fondo de un turbio estanque lodoso. Y esa semillita posee todo el esplendor que llegará a irradiar. Se encuentra allí en ella cuando está en ese lodo. Pero ella tiene que luchar, a diario, sabiendo que existe algo. Está oscuro, está sucio, está turbio, está lamoso, en ese pantano donde vive. Sin embargo, se abre camino por el lodo, lo turbio, y las aguas, y por los lugares estancados, hasta que logra asomar la cabeza en la luz y expresa lo que ha llevado escondido en ella todo el tiempo. Yo pienso que eso es un vencedor, que una vez estuvo en pecado, una vez hizo cosas que estaban erradas. No se preocupe ahora de eso. Una vez hizo cosas que estaban erradas. Entonces, ¿ahora por qué mirar de nuevo en el estanque? ¿Ven? Vean, ustedes han... Dios por su predestinación. ¿Ven? Ha traído esta semilla vida. Y ella misma está empujando. ¿Ven? Viniendo a la luz. Y ahora, por encima de todo eso, ha vencido. ¿Ven? Ella no se expresó allá abajo. Está subiendo para expresarse. Así tampoco usted en su pecado y adulterio, y en todo lo que usted vivía. Usted no expresó nada. Pero allá adentro había una simiente, y ella tuvo la oportunidad de empujar hacia la luz. Y ahora usted está en la presencia de Jesucristo con la luz del Hijo. Eso sacó a relucir lo que usted verdaderamente era en el principio. ¿Ven lo que quiero decir? Usted vio la luz. Usted floreció. Usted abrió el corazón, y ahora usted es un lirio. ¿Recuerdan mi sermón sobre el lirio? El reverendo lirio, la manera en que trabaja, que ni siquiera hila, y ni a un Salomón con toda su gloria. Se vistió como uno de ellos. Él, 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 él... Mírenlo. Él está dispuesto a... Él no toma nada para sí. El lirio no se preocupa nada de sí mismo. ¿Qué hace él? Él... Él despliega su belleza, su vida, para que otros tal vez vean. Su vida es expresada, para que otros tal vez vean la gloria, lo que está en él. Lo cual estaba en él en ese lodo. Ahora él está por encima. Ese es el vencedor. Él venció el lodo. Él venció las cosas del mundo. Y ahora él se entrega libremente. Todos pueden mirarlo, su vida. Usted no puede acusarlo de nada. ¿Ven? Él es un verdadero vencedor. Usted ahora no puede decir nada de él. Decir, pues él vino del lodo, pero ahora no está en el lodo. Él está por encima. Amén. Usted no puede recalcar lo que él era. ¿Qué es ahora? Está encima. Entonces la abeja pasa y dice, ese es un perfume maravilloso. Creo que iré por mi porción. Él sencillamente abre su corazón. Vengan. No hay problema. Todo toma de él. ¿Ven? Él... Él es un verdadero pastor. Él expresa la gloria de Dios. Y miren de dónde salió. Él tuvo que vencer para hacer eso. En un tiempo él o ella fueron jóvenes y lindos, hermosos. Ellos tuvieron que pasar por muchas tentaciones. Pero las vencieron. ¿Ven? Ellos vencieron. Ahora ellos están expresando la verdadera belleza de Cristo en sus vidas. Fíjense. Expresándola, habiendo pasado por el lodo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Ahora nosotros queremos saber cómo vencer. Jesús nos dijo cómo hacerlo. ¿Ven? Humildad. Él se ciñó, tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos y los secó. El mismo Dios del cielo se humilló. Nosotros no queremos humillarnos. Por eso las mujeres no quieren que les crezca el cabello. Por eso ellas no se quieren vestir como deben vestir las damas. Por eso mismo los hombres no quieren. ¿Ven? Es igual. No quieren. Ellos serán humillados. Pero con Jesús, constantemente. Miren quién era Él. La grandeza. Voy a decir algo. La grandeza se humilla. Ser grande es humillarse. La grandeza. Yo he tenido el privilegio de llegar a conocer grandes hombres. Y estos individuos que tienen un cambio de ropa y cincuenta centavos en el bolsillo para que suene, ese es el individuo que se cree algo cuando no es nada. Pero me he parado junto a grandes hombres. Hablo de grandes hombres con los puños de las mangas gastados. Y ellos lo hacen pensar que uno es la gran persona. ¿Ven? La grandeza es humildad. No olviden eso, iglesia. La grandeza se expresa en humildad. No en lo pulido que puedan ser. Ahora, no estoy hablando de ser mugriento. Me refiero a humilde en espíritu. ¿Ven? Me refiero a que salgan, a que vayan a bañarse y asearse. Eso, ustedes deben hacerlo. Ustedes saben eso, ¿ven? Pero estoy hablando de la humildad. Humildad genuina, no algo que es manufacturado. Algo real, que es verdadera humildad. Jesús nos dijo cómo hacerlo. Él venció. Significa, vencer significa soportar la prueba. Correcto, como lo hicieron todos los santos de antaño. Igual que Jesús, en medio de todos sus enemigos, Él soportó la prueba. Ante todo lo que fue probado, Él lo soportó. Frente a la enfermedad, y siendo el Mesías, Él los sanó. Frente a la muerte, Él trajo de nuevo a vida. Frente al Calvario, su propia muerte, Él la venció al rendirse. ¿Por qué? Por la palabra. Dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días. La palabra lo había dicho, ¿ven? Y en presencia de la muerte, la derrotó. Él venció a la muerte. En presencia del infierno, derrotó al infierno y venció al infierno. Sí. Y en presencia de la sepultura, Él venció la sepultura. ¿Por qué? Todo por medio de la palabra y la humildad. Oh, vaya. Allí está el verdadero hombre. Allí está el que ustedes deben poner como su ejemplo. ¿Ven? Él derrotó todo. Lo venció. Miren, Él sufrió la tentación. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado por la bebida. Él fue tentado por mujeres. Él fue tentado en todo por lo que podía ser tentado. Él fue tentado en todo, como lo somos nosotros. Él era un hombre, y aún así no pudo ser acusado en nada. Sí, señor. Vencer significa reconocer al diablo en cada una de sus artimañas. Mucha gente dice, el diablo no existe, solo es un pensamiento. No vayan ustedes a creer eso. Existe un diablo que es real. Él es tan real como lo es usted o como cualquiera. Es un diablo real, y ustedes tienen que reconocerlo a Él como real. Ustedes deben saber que Él es un diablo. Y entonces, a la vez que usted, usted lo reconoce y sabe que Él es el diablo y que Él está en contra Suya, entonces, para vencer, usted tiene que reconocer que el Dios en usted es más grande y poderoso que Él. Que aquel que está en usted ya lo ha vencido a Él. Y por su gracia, usted es más que rival para Él. Amén. Allí verdaderamente está el vencer. Cuando usted lo reconoce, y usted mira atrás y dice, estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro, entonces, no. Usted está en derrota. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted se da cuenta que ha vencido. Y usted sabe que Él es un diablo. Usted no puede decir, yo tengo una enfermedad y yo no creo que se hace una enfermedad. Oh, sí. Es una enfermedad. Si usted tiene cáncer y aunque usted diga, no creo que es un cáncer, eso es un cáncer. Es un cáncer. Pero recuerden, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ustedes tienen que saber que el Espíritu Santo que está en ustedes ya ha vencido esta cosa. Y Él está en ustedes. Y ustedes pueden vencer por Él. Eso tiene perfecto sentido. Es exactamente como está escrito en la Escritura, venciendo. Tengo que darme prisa. Llego ahora 45 minutos. Ahora realmente sí estoy pasado del tiempo. Fíjense, vencer. El Dios que está en usted es más grande que el que está en Él. El Dios del mundo no es tan grande como el Dios del cielo que está en usted. Igual como las tinieblas no pueden permanecer en presencia de la luz. Ahora, las tinieblas no pueden estar en la presencia de la luz. A mí no me interesa lo oscuro que esté. La luz la desvanecerá. No puede permanecer. ¡Gloria! Pero tome usted cuánta oscuridad quiera y trate de pararse contra la luz una vez. Y vea lo que sucede. Ese es el que está en usted. Es luz. El que está en el mundo es tinieblas. Así que la luz ha probado que vence a las tinieblas. Y el hombre que está en Cristo, y lo sabe, Él ha vencido las cosas del mundo. ¡Amén! Ellas ya no tienen ataduras en usted. Usted ha quedado libre. Andad en la luz como Él está en la luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos comunión los unos con los otros. Allí lo tienen. El que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Ahora, si usted mira atrás y tiene condenación, entonces usted aún sigue en el mundo. Pero si se está viviendo por encima de eso, entonces el que está en usted le ha guiado por encima de las tinieblas. Como el lirio. Él está por encima de la oscuridad del lodo. Él está por encima de la oscuridad de las aguas lodosas. Él está en la luz reflejando la belleza que fue puesta en Él antes que saliera del lodo. ¡Amén! Ahora me siento como un cristiano de los que gritan lo que existía ahí por dentro de parte de Dios desde el principio. Se abrió camino. Venció. Venció la cáscara. Venció el lodo. Venció las aguas. Lo venció todo. Y fue un vencedor. Y reflejó la belleza y la gloria de Dios. Así es como lo hace todo creyente. Así lo hizo Noé. Así lo hizo Lot. Es de esa manera. Miren el problema en el que él estaba metido. Así lo hizo Moisés. Así lo hizo Josué. Así lo hizo Daniel. Así lo hicieron Sadrach, Mesach. Así lo hizo Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth. Así lo hizo Simeón. Así mismo lo hizo Ana. Cada uno de ellos. Ellos vencieron el lodo que los rodeaba y que se les había metido. Sacaron la cabeza por encima de esa cosa e hicieron resplandecer la gloria de Dios. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Recuerden. Jesús le mostró a ella cómo se hace. Cuarenta días de tentación. Él fue tentado más allá de lo que cualquier hombre pudiera ser tentado. En la tentación de Jesucristo. Fíjense. Él nos mostró cómo se hace. Ya voy a terminar dentro de unos minutos. Miren. Él nos mostró cómo se hace. ¿Cómo lo hizo él? Por la palabra. Así fue como lo hizo, porque él era la palabra. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, es que estamos nuevamente en la palabra, la palabra de promesa. ¿Cuál es la palabra de promesa para todo cristiano? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer? No soy yo, sino la palabra que está en mí. La palabra es Dios. Entonces, yo venzo las cosas del mundo por cuanto es la palabra que está en mí. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, entonces pedid lo que queráis. Solo sigan presionando hacia arriba. Están llegando arriba, sin duda alguna. ¿Ven? Ustedes tienen que llegar arriba. Sus cuarenta días de tentación. Él venció por la palabra de Dios. Yo quiero expresar algo aquí solo por unos minutos. Satanás hizo tres asaltos mayores contra él en esa tentación. Fíjense, siempre son esos tres. No lo olviden. Ven. Él hizo tres asaltos mayores, desde el más intenso hasta el más suave. Él hizo lo mejor que pudo para vencerlo. Pero él era la palabra. Amén. ¿Qué usó él? Asimismo, la palabra. Tres ataques mayores de Satanás o asaltos contra él. Y él los enfrentó con la palabra en cada ataque. Él pudo vencer con la palabra. Fíjense ahora en esto, desde el más intenso hasta el menor. El primero de sus ataques que él hizo fue para que usara su gran poder. Que, por cierto, él sabía que él era la palabra. Él sabía su posición. ¿Creen ustedes que él lo sabía? Yo, el hijo del hombre. Él sabía su posición. Y Satanás vino y quería que él usara su propio poder para sí. Para que él se alimentara. Quería que él se alimentara. Tenía hambre. Un hombre que siente hambre es capaz de cualquier cosa. Robará, engañará, mendigará, pedirá prestado, lo que sea. ¿Ven? Él tuvo ese apetito. Y Satanás usó su primer gran asalto sobre él para quitarle el poder, el cual le había sido dado para que venciera y que lo usara para él mismo. Él no lo usó para sí mismo. No. Él lo usó en otros. Correcto. Él lo usó en otros. No para sí. No era para él. Sin embargo, él pudo haberlo hecho. Desde luego que él pudo haberlo hecho. Pero ¿ven cómo es el diablo? El diablo quiere que usted le obedezca a él. Él obedeció solamente lo que el Padre dijo que hiciera. Correcto. Él dijo, pero, dijo Satanás, escrito está, a sus ángeles mandará. Él dijo, sí, pero también escrito está. ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Ven? Él sabía quién era él. Satanás, el pensamiento es más profundo de lo que está escrito. ¿Ven? Es la inspiración. El grano está por dentro. ¿Ven ustedes? Lo que realmente es. Aunque él podía haberlo hecho, no lo hizo, sino que él, él no le prestó atención a la propuesta de Satanás. Ahora, aquí hay algo bueno. Vean, Satanás en algún momento puede tomarlo a usted. Y cuando usted piensa que está haciendo la voluntad de Dios, podría hacerle una propuesta en la que usted será engañado. Sí, señor. Seguro que él puede. Ahora, tomemos como ejemplo a nuestras hermanas. Ellas son bonitas. Él puede llevarlas a un punto en el que ustedes se dejaron crecer el cabello y no se dieron cuenta. Les luce muy bonito, y cuando menos piensan, ustedes llegan a sentirse algo presumidas, que son un poquito mejor. Algunos de ustedes, los hombres, ustedes saben lo que quiero decir. ¿Ven? Y él puede tomar eso mismo y proponérselo a ustedes. Es cierto. Ustedes tienen que vencer eso. Solo recuerden, ustedes están viviendo para Dios. Ustedes tienen un objetivo, y es Jesucristo. Aparte de eso, no hay más que cuente. Es para Él. Luego, en segundo lugar, para su familia. Luego, en tercer lugar, para usted mismo. Pero primero, para Dios. Luego, para su familia. Y luego, para usted. Usted es número tres. Entonces, allí es donde termina. Póngase usted de último. Él lo hizo. Él. Miren lo que él podía haber hecho. Dijo, yo pudiera pedirle a mi padre hablarle. Inmediatamente él me enviaría doce legiones de ángeles, cuando una sola pudiera destruir el mundo. Dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis súbditos pelearían. Pero mi reino es de arriba. Allí lo tienen, ¿ven? Él pudiera haber hecho eso, mas no lo hizo, ¿ven? Aunque pudo haberlo hecho. Él no escuchó la propuesta de Satanás. Ahora, ¿no han escuchado ustedes a personas decir, si, si usted cree que hay, que hay un sanador divino, si usted es un sanador divino, vaya y traiga su sanador divino. Tengo un hombre acá enfermo. Me gustaría ver que él lo sane. ¿Ven ese mismo diablo? Él está queriendo proponerle a usted algo. Él está queriendo que usted lo escuche a él en lugar que a Dios. Pero un verdadero siervo, genuino de Dios, escuchará y verá primero lo que dice el padre. ¿Ven? Como el bebé Stadkleb. Cuando nos llamaron acá y la señora Stadkleb dijo, Hermano Branham, yo llamé desde Alemania. Una tropa americana estaba allá con uno de sus aviones de propulsión a chorro listo en la pista. Me llevaría a Alemania y me traería el mismo día. Él era un capellán. El bebé ya sí ha muerto. Esa madrecita a gritos. Ella dijo, escuche. Dijo, yo lo sé. Estuve parada allí y vi a esa mujer con ese bebé muerto en sus brazos, el cual había muerto esa mañana. Y vi al hermano Branham salir allí y poner las manos sobre ese bebé muerto y él volvió a la vida. Dijo, y este es mi bebé, hermano Branham. Nunca habían tenido una muerte en la familia. ¿Ven? Y esta criaturita se enfermó una mañana y murió esa tarde. Y todos ellos estaban parados allí alrededor y daban profecías y demás. El bebé se va a levantar y todo eso. Yo dije, pues, qué bien, hermana Stadkleb, pero permítame ver lo que dice el padre. Me fui al bosque y oré. Cuando regresé, ella ya había llamado dos o tres veces antes de que yo regresara la mañana siguiente. Nada. El médico dijo, muy bien. Dijo, si es así, si usted tiene esa clase de fe, señora, no vamos a permitir que saquen al bebé del hospital. Lo dejaremos aquí acostado. Si usted aquí con él, no hay problema. El hermano Stadkleb fue y vio al comandante del ejército. Y ellos dijeron, seguro, nosotros lo traeremos en avión y lo llevaremos de regreso. Y tenían un avión en espera. Me llevaría esa mañana y me traería de regreso esa noche a Alemania, a Heidelberg, Alemania, para la resurrección de este bebé. Yo dije, seguro, Dios puede hacerlo, pero veamos cuál es su voluntad. Entonces salí y oré toda la noche. Nada sucedió. Regresé a la mañana siguiente. Nada sucedió. Y entrando al cuarto en ese momento, miré y allí estaba esa luz suspendida en la puerta. Dijo, no metas la mano en eso. No lo reprendas. Es la mano de Dios. Dice que la pusieran al teléfono. Le dije, hermana Stadkleb, entierre a su bebé. Esa es la mano del Señor. Es la voluntad de Dios. Algo le hubiera sucedido a ese bebé más adelante. Usted déjelo justamente en donde Dios sabe que está. Usted ahora podrá ir a Él. Si vive, usted no podrá. Déjelo tal como está. Ese gran predicador luterano en Alemania escribió una carta y dijo, cuánto aprecio eso del hermano Brannan, que esperó esa decisión bien definida de parte de Dios antes de que él dijera cualquier cosa. ¡Eso es! Aferrense a la decisión de Dios. No importa lo que otros digan. En lo que sea, no escuchen las propuestas de Satanás. Para nada. Si Satanás dice, ahora el bautismo de agua en el nombre del Padre, Hijo, si eso, si él tan siquiera lo propone, usted deje eso quieto. Dios lo dijo de otra manera. Si él dice, usted es un buen hombre, no es necesario. Usted es una buena mujer. Usted no necesita, no negocie usted eso. La palabra dice algo diferente. Usted quédese con la palabra sin importar lo que sea. Ese es el ejemplo que Jesús le dio a usted. Y allí está el asalto mayor, ¿ven ustedes? Que él le hizo a él. Luego el segundo asalto, me daré prisa, el tiempo parece pasar tan rápido. Siguiente gran asalto fue el cual él le hizo para que él se vanagloriara. ¿Y cómo ataca eso a los siervos de Dios? Vanagloriarse. Mostrar lo que usted puede hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo soy un libertador. Yo soy esto. Ven, ven. Sube acá sobre el templo y siéntate aquí. Lo tentó a él que lo hiciera. Pero recuerden, él fue tentado a hacerlo. Fue difícil. Dijo, ahora, si quieres ser algo delante de la gente, párate acá sobre este templo. Salta. Ven. Yo te daré la escritura de eso. Pues escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiecen piedra. Él te sostendrá para hacer de él un vanaglorioso, para que demostrara su autoridad. Ningún siervo verdadero de Dios hace eso. Cuando usted ve a un hombre vanagloriarse con su pecho inflado y así de esa manera, solo recuerden, algo anda mal allí. ¡No! Dios no quiere eso. Jesús puso el ejemplo. Él pudo haberlo hecho. Seguro que él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Ningún siervo de Dios es jactancioso, queriendo tomar el poder de Dios y mostrarse superior a alguien más. ¿Recuerdan que Moisés hizo eso? ¿Lo recuerdan? Dios le dio poder para hacer como él quisiera. Pues lo hizo un profeta. Él caminó hacia esa roca e hirió la roca por segunda vez. Eso fue contrario a la voluntad de Dios. Dios dijo, háblale a esa roca. No la hieras otra vez, pues rompes todo el... con eso rompes aquí todo el tipo. La roca solamente va a ser herida una vez. Pero al hacer eso, él dio testimonio que la palabra era débil, de que no era suficiente. Sí, se trataba de la palabra. Esa roca era la palabra. ¿Ven? Él, la primera vez, él hirió la roca y las aguas brotaron. Y después ellos tuvieron sed de nuevo. Él dijo, regresa ahora y háblale a la roca. Solamente fue herida una vez. ¿Ven? La insuficiencia de la palabra. Ese fue el testimonio de Moisés, de que la palabra no estaba correcta, que él tenía que ser herido otra vez. Así que Moisés fue allá y hirió la roca de esa manera. Él dijo, broten. Ellas no brotaron. Así que él la hirió otra vez y dijo, broten. Yo les ordeno que broten. Y las aguas brotaron. Dios dijo, subí acá. Ven aquí. Te has vanagloriado. Tú has usurpado mi poder en lugar de glorificarme a mí. Te has glorificado a ti mismo. Ahora no pasarás a la tierra. Observa ya y mira cómo se ve. Pero aquí, aquí mismo partirás. Oh, vaya. No ha habido uno como Moisés. Ustedes saben. No. Cuando él llegó a Jesús con eso de vanagloriarse, él dijo, sube aquí al templo y salta. Él dijo, escrito está. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Ven. Le hizo frente con la palabra en eso, en cada asalto mayor. Ningún siervo verdadero se vanagloria con con el poder de Dios. Si lo hace, él pierde allí mismo. En el tercer gran asalto, Satanás ofreció cederle a él este reino. Así lo hizo. Satanás dijo, ¿ves estos reinos del mundo? Estos son míos. Hago con ellos lo que yo quiera. Te los cederé a ti. Pero recuerden, él estaba queriendo que él cediera eso sin la cruz. Si él lo hubiera hecho, nosotros estaríamos perdidos. Él pudiera haber aceptado el reino. Pero él tenía que seguir él. Él tenía que regresar. Ahora, él fue tentado a hacerlo. La muerte es una cosa difícil. Él fue tentado a escoger su libertad y ser el rey de la tierra, pero sin la cruz. Pero si él lo hubiera hecho, sus súbditos hubieran muerto. Satanás gustó sabrosamente hubiera optado por esa propuesta con él. Pero él dijo, apártate de mí, Satanás. Él no lo hizo. Él vino y sufrió y escogió el camino difícil. Es cabroso. Él escogió la ruta de la persecución. Él escogió la ruta de muerte. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer eso en esta mañana, a escoger esa misma ruta que él tomó? ¿Estamos nosotros dispuestos a morir? ¿Estaremos dispuestos a rendirnos a Dios, a ceder todo el mundo y las cosas para servirle a él? Ahora, él falló en lograr aquello. Estaba dispuesto a cedérselo, Satanás, a él. Pero él no lo hizo. Aunque Jesús fue tentado, él venció por nosotros. Él soportó todas las tentaciones por mí y por ustedes. Vean, él podía haberlo aceptado allí mismo. Pero, ¿para qué tomaría él la otra ruta? Para que nosotros pudiéramos venir a estar con él. Y, si él pagó un precio como ese, entonces, ¿cuán ingratos seríamos al no aceptarlo? Cuando recuerden, al fin y al cabo, aquí no hay nada. Si ustedes viven cien años, ¿cómo van a terminar? Desquiciados, perdiendo la mente, todos inválidos y ancianos y temblorosos. Para allá van ustedes. Y así es como concluye. Venga usted ahora. Vensa la cosa. ¿Cómo lo logra usted? Por la palabra. Lo que diga la palabra, usted hágalo. Camine humilde. Viva en la presencia de Jesús. Él soportó todas las cosas por usted y por mí. Él es nuestro ejemplo de cómo vencer en nuestra generación perversa, así como él venció en su generación perversa. Recuerden, cuando él vino a la tierra, había tanta incredulidad o más que en cualquier otro tiempo. Eso no le molestó a él en lo más mínimo. Cuando ellos le llamaron diablo en lugar de Dios, cuando le llamaron a él todo cuanto pudieron, eso no le molestó en lo más mínimo. Él tenía un objetivo. Obedecer al Padre. Cumplir la palabra. La palabra es Dios. Él tenía un objetivo. Nosotros, a veces, somos tentados a regresar. Muchos de ustedes, tentados a regresar a la denominación. Regresar y volver a lo mismo, porque todo el mundo pregunta, ¿a qué denominación pertenece usted? ¿A cuál iglesia está usted afiliado? Nosotros somos tentados a hacer eso. Todos nosotros. Nuestras hermanas son tentadas a regresar. A regresar y a unirse con algunas de las demás iglesias. Con algunas de las asambleas o con las iglesias de Dios o cualquiera de ellas. A un serpentecostales. Dejarse cortar el cabello y a vestir casi de cualquier manera que quieran. Ven, ustedes son tentados a hacer eso. A regresar y ser populares con esta generación perversa con la cual estamos viviendo. Y este es el pecado más grande de nuestros días. Es el pecado más grande entre nuestro pueblo, la mundanalidad. Como la Biblia dijo que lo era la edad de la odisea. Ella es mundana, rica, de ninguna cosa tiene necesidad. No sabe que está desnuda, miserable, desventurada y ciega. Ese es el pecado de nuestro día. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios clamar en contra de eso. Luego toman la otra ruta, pierden la popularidad con el mundo. Ustedes son tentados a regresar. Yo lo sé. Ustedes me lo dicen continuamente. Sé que ustedes dicen constantemente. Yo sé que ustedes se cansan de mi insistencia en estas cosas. Yo también me canso de verlos a ustedes hacerlas. Es la verdad. Les estoy tratando de advertir de este pecado. Ustedes dicen, ¿para qué sigue insistiendo con eso? Entonces, dejen de hacerlo. Estoy tratando de salvarles la vida. Por la palabra. Yo también me canso. Por lo tanto, corríjanse. Este es un pecado. No se debía hacer. Sí, Señor. Si vamos a vencer estas cosas, esperamos que seamos tentados por ellas, del mundo. Si amáis al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros, dijo Jesús. Ahora, vamos a terminar y diremos esto. Hay una recompensa para el vencedor. Permítanme leerles algo aquí. Abran sus Biblias. Vamos atrás, Apocalipsis al 3, al capítulo 2. Luego véanlo aquí. Hay que vencer todas estas cosas de las que he estado hablando. Ahora, solo mírense ustedes y vean. Examínense en el espejo espiritual. Vean si ustedes han vencido. Ahora, el primer mensaje al ángel de Éfeso. Quiero que escuchen lo que él dijo. Y Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7. Esto es para esa edad de la iglesia, cuando él les dijo todo lo que habían hecho. Dejaron su primer amor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que la persona, no la iglesia, al que venciere, venciere. Yo le daría comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ven? A los vencedores, en Éfeso. Ahora, la siguiente fue Esmirna. Ahora, para los vencedores allá, escuchemos esto. Ahora, en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ven, ellos la vencieron. Ahora, miren a Pérgamo. Veremos lo que tiene el vencedor en esta. Leeremos el versículo 17. Para la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído, ese, ese es el individuo. No todo el grupo, el individuo. Esa es la novia que sale, ven ustedes, la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría comer del maná escondido, y le daría una piedrecita blanca. En la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ese es el vencedor de esa edad de la iglesia. Ahora, la siguiente es Tiatira. Vamos a averiguar lo que el vencedor tenía en ese día. Tomemos el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daría autoridad sobre las naciones. Eso es correcto. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero. Yo también la he recibido de mi Padre. Ven, con Él, en su trono. Cristo es el que va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y aquí está la iglesia que ha vencido, sentada allí, con Él, para quebrantar las naciones con vara de hierro. Ahora, vamos entonces a la iglesia de Sardis. Ahora, el versículo 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles santos. Eso es para el vencedor en Sardis. Ahora, tomemos entonces el versículo 12. Ahora, esto es para la iglesia de Filadelfia, en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense en lo que se le promete al vencedor. Bien, ahora la odisea. Esa es la última edad de la iglesia. Habrá algunos vencedores en ella. Fíjense aquí. Ellos recuerden cada edad de la iglesia, la que le sigue hereda todo lo que las otras ofrecían. Fíjense acá arriba. Ahora, aquí es. Después de que ellos han recibido todos estos poderes y estos nombres nuevos, y todo lo escrito que Él prometió, y que comieron del maná escondido y todo eso. Fíjense en esta última edad de la iglesia. Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una recompensa para los vencedores. Sigue esforzándote, Lirio. Si está en ti, vas a un lado el lodo y todo lo demás, y avanza hacia la superficie. Sí, Señor, para que te sientes conmigo en mi trono. ¿Saben? En una ocasión la madre de Santiago y de Juan, no tendremos tiempo para leerlo. La madre de Santiago y de Juan vino y pidió este lugar. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo recuerdan? Señor, permite que mi hijo se siente a un lado, y mi otro hijo al otro. Allí está el deseo de una madre para su hijo. Pero, fíjense, no obstante, ese lugar, dijo Jesús, estaba predestinado. Ese puesto no existía en ese tiempo. ¿Por qué? Fíjense, será concedido para aquellos a quienes les pertenece. ¿Qué? El que se sentará a la diestra, y el otro más allegado a él, tenía aún que ser vencedor. ¿Ven? Eso aún estaba por... Él dijo, yo, yo no concedo esto. Yo no puedo conceder esto, pero será dado después de que venga la prueba. Amén. ¿Ven? Yo no puedo conceder esto, pero después que haya venido la prueba, ellos se sentarán a la diestra y a la siniestra. Hay una simiente predestinada esperando más allá por eso. Eso les será dado a los que les ha sido prometido. Será concedido allá, pero la prueba todavía no ha venido. En eso, él aún no ha vencido. ¿Ven? La persona que habría de tomar este lugar a un lado y otro al otro junto a él en el reino todavía no había sido otorgado. ¿Ven? No se había vencido. La prueba todavía no había llegado. Ella llegará en el futuro. Si sufrimos por Cristo y su palabra, reinaremos con él, porque él es la palabra. Recuerden, si sufrimos por él y su palabra, reinaremos con él en su palabra. Fíjense, él, nuestro ejemplo, venció y luego ascendió. Después de que él conquistó la muerte, el infierno, la enfermedad, la sepultura, él lo conquistó todo. Después, él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso fue el Antiguo Testamento, con los santos del Antiguo Testamento que habían vencido. Ellos esperaron a tal persona y murieron antes que llegar allí. Pero cuando esta persona vino, eso no impidió a los que durmieron. Amén. No hay manera de perder. Que viva o que muera, ¿qué tanto importa? No será impedimento. Ven. Ellos buscaron eso. Aún Job allá, él esperó eso. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días él se parará sobre la tierra. Allí estaba un hombre justo, un hombre perfecto. Él ofreció sacrificio. Él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Él lo hizo con reverencia y respeto. Él era un profeta. Y entonces, Satanás vino a tentarlo, igual como él viene a tentarlo a usted. ¿Qué hizo él? Él se mantuvo allí firme. Aún su esposa salió a decirle, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Te ves tan miserable sentado allí. Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ahora no dijo que ella era fatua, sino que habló como una. Ven, dijo, hablas como una mujer fatua. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él venció. Él venció los comentarios de los vecinos. Él venció lo que todos los miembros de la iglesia, Bildad y todos ellos habían dicho. Él venció al obispo y lo que él había dicho. Él venció al cardenal y lo que él había dicho. Él venció a la denominación, lo que ellos habían dicho. Y él permaneció con la justificación de la palabra. Amén. Sin embargo, le costó a él todo lo que tenía, aún sus hijos. Él se rascaba la sarna con un pedazo de vasija de barro, sentado sobre eso. Y a pesar de todo, él venció. Y cuando esa gran hora de tentación finalmente había terminado, entonces las nubes se despejaron. Él observó toda cosa razonable. Dijo, hay esperanza en un árbol si muere. Vuelve a vivir. Y si una semilla cae en el suelo, se pudre, ella vuelve a vivir. Mas el hombre yace y entrega al espíritu. Se consume y sus niños vienen, sus hijos, para honrar y para lamentarse sobre él. Pero él no lo sabe. Él ya no se levanta. Oh, mírenlo allí. ¿Qué es lo que sucede? Yo también soy una semilla. Yo soy algo que tiene una semilla. ¿Y de yo a la tierra y no podré yo levantarme? ¿Ya seré allí? Oh, escóndeme en el Seol. Guárdame en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. Ponme un plazo y júzgame. Mientras las piedras se desgastan, el agua desgasta la piedra. Oh, él continuaba diciendo todas estas cosas. Él podía ver todos los ejemplos afuera de lo que era. Oh, él simplemente no entendía. Y hermana Rogers, ¿recuerda que prediqué eso en el funeral de Busty? ¿Ve? Como él desgastaría la piedra y todas estas cosas. Oh, que tú me escondieses en el Seol y me guardases en el lugar secreto. Él siguió esforzándose. Él dijo, yo quisiera saber, yo quisiera saber a dónde acudir a un hombre. Pudiera poner sus manos sobre mí, un hombre pecador, y él un Dios santo, y que le hablara por mí. Oh, vaya, él está allá. Yo sé que él está allá. Hay alguien allá que pueda hacer eso. Hay alguien en alguna parte. ¿Dónde podré encontrar a esa persona? ¿Dónde le podré hallar? Yo tocaré en su puerta y hablaré con él. Si alguien tan solo pudiera poner su mano sobre mí y sobre Dios y formar un puente en el camino para mí, hablar. Si tan solo pudiera encontrar a esa persona. Oh, ¿dónde está él? Él buscó en su iglesia. Él buscó en su organización. Él no pudo encontrar a tal persona. Y de repente, las nubes retrocedieron y él vio a esa persona que venía. Oh, su corazón latió de gozo. Entonces algo sucedió. Yo sé que mi Redentor vive. Sí existe tal persona. Amén. Esa persona todavía existe. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Él se parará en la tierra en el último día. En esa mañana de Pascua, cuando él resucitó allá y el cuerpo de Job no más que una cucharada de cenizas, él estaba esperando. Él era ese grupo elegido. Él se levantó de la tumba y entró a la ciudad con Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh, vaya. Amén. Porque ellos esperaron a tal persona. Y para aquellos quienes buscan a Cristo la segunda vez, que pueden vencer las cosas de este mundo por su gracia, que entran en él y cierran sus ojos a cualquier otra cosa excepto a él y su palabra, él aparecerá la segunda vez en gloria. Porque la trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que vivan y hayan quedado, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y serán arrebatados juntamente para encontrarlo a él en el aire. Sea yo una cucharada de cenizas, o que esté vivo cuando él venga, para mí no importa. Amén. No importa porque yo he captado la visión. El velo fue quitado y yo lo veo a él. Uno que pudo pararse y poner su mano sobre mí, un hombre pecador, y sobre un Dios santo. Y él es mi propiciación. Él es la palabra por la que yo me paro. En el principio fue la palabra. Él es esa palabra y él me representa a mí allá. Amén. Y yo clamaré mientras tenga aliento. Él es mi resurrección y mi vida. Y todos los demás terrenos son arena movediza. Todos los demás terrenos son arena movediza. Así como él arrebató a aquellos que esperaron eso. Así vendrá él a cada uno de los santos del Nuevo Testamento que han vencido a todo crítico denominacional. Que hayan vencido todos los pecados populares de este día. Esta edad en la que ahora vivimos. Como él lo hizo en todas las otras edades de la iglesia. Los que vencen en esa edad de la iglesia. ¿Los que vencen qué? Yo soy rico. De ninguna cosa tengo necesidad. Yo tengo... Oh, yo soy esto y todo aquello. Yo soy la novia. Soy esto. Yo de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que estás desnudo, ciego. ¿Ven esa edad engañosa de la que hablé? No es como aquellos que les cortaron la cabeza ya en el pasado para que así recibieran la piedra blanca. No es como aquellos que murieron bajo el martirio y quemados en hogueras y cosas como esas, los cuales ganaron la corona. Sino que es esta edad engañosa de hoy. Piensan que ellos lo son todo. Yo soy miembro de la iglesia. Soy un hombre bueno. Soy una mujer buena. Yo hago esto. Yo no tengo que hacer eso. Pero el que venciere. El que venza todas estas cosas mundanas de esta edad. ¿Qué harán ellos? Todos se sentarán con él en su trono. Se irán en el rapto cuando él venga. Oh, vaya. ¿Por qué entonces he de preocuparme? ¿Qué debería preocuparnos lo que dice el mundo? ¿Qué debería preocuparnos lo que alguien más dice? El gran Espíritu Santo está en medio nuestro. Su columna de fuego nos dirige y nos guía. Su palabra es vindicada delante de nosotros. Su amor está en nuestro corazón. El mundo ha quedado atrás. Hemos pasado de muerte a vida. El mundo piensa que uno está loco. Pero, ¿deberá Jesús cargar esta cruz solo y todo el mundo andar libre? Hay una cruz para cada uno. Y hay una cruz para mí. Treinta y tres años en el campo. Esta cruz de consagración cargaré hasta que la muerte me libere. Aunque mis hermanos me desprecien y digan lo que quieran. Que lo desprecien. Pero en esta palabra me paro. Y solamente en ella. Esta cruz de consagración cargaré hasta que la muerte me libere. Y luego iré a casa en el rapto. Y una corona tendré. Eso es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Esa es nuestra esperanza y súplica. Ningún otro pensamiento tenemos, sino aquel de Jesucristo. Y solamente en su justicia estamos de pie. En su justicia, en su palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la palabra aún sigue vindicándose. Vencer ¿cómo? Aceptando la palabra, la promesa, en humildad. Caminando humildemente. Llevaré esta cruz de consagración hasta que la muerte me libere. Luego a casa iré y una corona tendré. Pues, cuando suene esa trompeta, pueden enterrarme en el mar. Pero la trompeta me despertará. Correcto. Me voy a casa algún día. Amén. Hasta entonces, seguiré luchando. Amén. Llevando esta cruz, manteniendo mis ojos no en la gente, sino más allá en el Calvario. Pues Él fue mi ejemplo. Él mostró cómo se hace. Y su ejemplo, con gusto seguiremos día tras día. ¿Les gusta eso? Oh, medito en eso, en seguirlo a Él día tras día, a cada momento. Oremos. Señor Jesucristo. Señor Jesús, llevo una hora y quince minutos, parado aquí tratando de tomar tu palabra y explicarle al pueblo cómo vencer. Tú nos dijiste cómo se hace. No sólo nos lo dijiste, sino que mostraste cómo se hacía. Tú nos guiaste. Nos mostraste cómo hacerlo, recibiendo en nosotros la palabra y aferrándonos con seguridad a esa palabra. Escrito está, en toda tentación, no obstante, siendo humildes, caminando humildemente. Entonces habremos conquistado por medio de ti, por medio de tu poder que ya ha conquistado a nuestro enemigo. Y lo único que tenemos que hacer es sólo caminar humildemente con fe, creyendo eso y con nuestra placa de identificación del Espíritu Santo. Y Satanás tiene que hacerse a un lado. No hay paños puestos aquí. Representan gente enferma. Ellos están necesitados, Señor. Y ellos leen en esta palabra infalible, donde tomaban del cuerpo de San Pablo paños y delantales. Estos les fueron puestos a los enfermos. Espíritus malignos salían de ellos y grandes milagros fueron hechos. Ahora, tú eres hoy el mismo Señor Jesús. Pablo predicó esta palabra y escribió esta palabra, la misma palabra que nosotros nos estamos esforzando por seguir. Pues, él tomó el Antiguo Testamento y estableció el patrón y mostró que era un tipo, que todo lo del Antiguo Testamento era un tipo perfecto del nuevo. Oh, Señor, que nosotros sigamos ese ejemplo. Vemos a nuestro Señor lo que Él hizo, y comprendemos que esos santos del Antiguo Testamento, en esta mañana, nos damos cuenta que ellos sí se fueron. Cuando Jesús resucitó, ellos se fueron con Él. Y, Señor, creemos que nosotros nos iremos. Cuando el toque la trompeta, nosotros lo creemos, que la novia saldrá en ese día y se unirá con el grupo hebreo de eso. Y estando juntos, habrá una cena de bodas en gloria. Ellos están esperando. Pedimos que ahora tu misericordia y gracia estén sobre nosotros, los vencedores. Señor, vencedores. Anhelamos ser vencedores. Señor Jesús, tú venciste al mundo. Ahora, yo ruego que le permitas a cada persona aquí en esta mañana despojarse de todo pecado, despojarse del peso que tan fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo lo habló a nuestro Padre Celestial, allá en el libro de los hebreos, que deberíamos despojarnos de todo peso, en ese capítulo 12, donde él habló esto, después de que él ya lo había mostrado allá como ejemplo. Aquellos que continuaron, los que no continuaron, los que siguieron tibiamente, aquellos que siguieron en el frente, los que se quedaron atrás. Oh, él presentó los ejemplos. Luego él se dio la vuelta y dijo, despojémonos de todo peso, de cada cosita pequeña que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a él, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos dio el ejemplo. Hacemos eso en esta mañana, Padre. Ahora, con nuestros rostros inclinados, escudriñenlo ahora con cuidado, muy, muy, muy de cerca. Luego sean verdaderamente y profundamente sinceros. Solo se necesita, eso es todo lo que se necesita, que ustedes se escudriñen y su sinceridad. Sean muy cuidadosos ahora mientras se consideran. Escudriñame, Señor. Pruébame. ¿Hay en mí maldad? Si la hay, Señor, permite que me despoje de ella aquí ahora mismo. Este lugar en donde estoy inclinado es tu altar. Yo me despojo de ella aquí ahora mismo. Le pongo mi pie encima. Cuando me vaya, va a quedar aquí. El poder de tu sangre la consumirá. Yo quiero ser un vencedor. Yo tengo algo que me perturba, Señor. Yo quiero vencer en esta mañana. Puedo hacerlo por medio de ti. Esto me ha sido dicho en tu palabra. Yo rindo eso ahora, Señor. Y le pongo mi pie encima mientras salgo de este edificio en esta mañana. Me voy, sabiendo que ha sido puesto en la tina del blanqueador de Dios. Eso no será recordado jamás. Yo ahora lo confieso y pido misericordia. Tengamos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, meditando en nuestros corazones. Pues esa es la puerta al alma. ¿Habrá algo que usted quiera dejar en esta mañana? ¿Algo que usted quiere vencer? Y usted se ha esforzado mucho, pero en esta mañana usted solo va a renunciar a ese esfuerzo propio. Usted simplemente va a aceptar lo que Él hizo. Yo quiero que usted solo levante la mano, que diga, Señor, yo quiero vencer. Hay una cierta cosa que me perturba. Señor Jesús, Tú ves esas manos. Ahora, como siervo tuyo, parado entre los vivos y los muertos, yo condeno todo lo que está perturbando a estas personas y a mí. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Podemos dejarlo aquí en el altar de Dios y salir caminando libres en esta mañana como vencedores. Nuestras hermanas no han recibido la gracia antes que les sea concedida ahora, Señor. Nuestros hermanos no han recibido la gracia que les sea concedida ahora. Y que así sea en humildad para la madre con sus hijos, en lugar de la arrogancia. Ella sabe que está, ella es la predicadora para esos niños. Su vida es un ejemplo. Papá es un ejemplo para la madre, porque él es la cabeza de la casa, y la madre ha estado tratando de controlarlo. Ella no lo hará más. Si él ha estado usándola a ella como un tapete, no sucederá más. Ella es una ayuda idónea. Concédelos, Señor. Que todas estas cosas que nos estorban, Señor, sean quitadas. Nos estamos consagrando, Padre, para el tiempo de vida que nos queda por delante, sabiendo esto. Que tenemos que llegar al fin de ella. Y eso muy pronto. Así que en esta mañana tomamos esta oportunidad. Después de este mensaje, tomamos la oportunidad, Señor, para venir. Porque hemos sido invitados a venir. Echa vuestras cargas sobre él, porque él cuida de ti. Yo sé que tomas cuidado, Señor. Te interesaste tanto que moriste por nosotros. Y ciertamente nosotros tendremos el interés suficiente para venir y aceptar aquello por lo cual tú has muerto. Santifícanos, Señor. Renuévanos con la llenura del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones con supremacía, para que caminemos olvidando las cosas en el pasado, la inmundicia y el sieno en que una vez vivíamos. Nos esforzaremos hacia la marca del supremo llamamiento, en donde nuestra luz pueda brillar en dulzura y humildad, al punto que cada transeúnte pueda decir, hay un cristiano que vive allá en esa colina. Esa persona, esa mujer, ese hombre, es una verdadera flor consagrada de Dios. Ellos son muy dulces y muy bondadosos, siempre amorosos y dulces y comprensivos. Concedelo, Padre. Permite que seamos salados para que la tierra pueda tener sed. Concedelo, Padre. Y que venzamos las cosas de este mundo y los cuidados de esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo... Ahora solo levantemos nuestras manos. Su voz llamando... ¿Llamando a qué? Suban. Salgan del lodo. No una vida más alta. Algo dentro de usted está jalando de esa manera. ¿Qué es? Es Él. Allá abajo en el lodo, pequeñas flores, ustedes tienen vida por dentro, presionándoles. Eso es lo que les llama. Salgan del lodo y ven en pos de mí. ¿Lo dicen ahora en sinceridad? Cierren sus ojos. Ahora ríndanse. Díganlo ahora en sinceridad. Muy dulcemente ahora. Recuerden, entréguese allí mismo. Do tú me guíes. Dejo todo aquí, Señor. Voy a seguirte de aquí en adelante. Yo lo acepto. Yo lo creo. Do tú me guíes. Recuerden, sus vidas testificarán más fuerte que su boca. Lo que ustedes vivan le probará la gente más de lo que ustedes digan. Simplemente conságrese profundamente, sinceramente, de todo corazón. Que si esta fuera la última vez que a usted se le permita que ore. Pudiera ser. Yo espero que no. Esta pudiera ser. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡Humildemente con nuestros rostros inclinados lo aceptamos, Señor, en el nombre de Jesucristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Gracias por ver el video.